Muy bien, hoy vamos a trabajar operaciones combinadas. A ver, ya hemos visto sumas, restas con fracciones homogéneas. ¿Qué eran fracciones homogéneas? A ver si recordamos. Homogéneas, ¿qué eran? Chicos, ¿qué eran fracciones homogéneas? ¿Cuándo se decía que eran fracciones homogéneas? ¿Cuándo los denominadores son iguales? Ya está, muy bien. ¿Cuándo los denominadores son iguales? ¿Cuándo los denominadores son iguales? Ok, ya está. Miren aquí, miren chicos, a ver. Dice, suma y resta de fracciones de igual denominador. Estas son fracciones homogéneas. Se debe sumar o, aparte, restar los numeradores y dejar el mismo denominador. Eso ya, ahí no hay ningún inconveniente. Todos sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué más debo hacer? Dice, fracción de un número. Se debe multiplicar ese número por el numerador y se divide con el denominador. Eso también ya hemos visto. Y en producto de dos fracciones, ¿qué hacíamos cuando decía producto? Multiplicábamos. ¿Y qué más? Simplificábamos. ¿Sí? ¿Cuándo se simplifica? Cuando ambos, o sea, tanto el numerador como el denominador, tienen algo en común. Por ejemplo, tienen mitad, se divide entre dos, tienen tercia, así, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a las actividades. Muy bien. A ver, chicos, cuando yo hacía una operación de números naturales, ¿qué es lo que resuelvo primero? Las sumas, multiplicaciones, restas. ¿Qué resuelvo primero? Las multiplicaciones. Las multiplicaciones. Ya está. Entonces, miren aquí. Tengo una suma. Y aquí tengo una multiplicación. Entonces, ¿qué hago con los demás? ¿Qué hago con los demás? Lo resto. ¿Dónde dice resta, Andy? Para yo poder... Que lo multiplico. No, no, no. Miren, aquí en el centro tengo una multiplicación. Ya está. Un grupo de multiplicación. ¿Y los otros dos, qué son? División. No, y yo tengo que ir aquí. ¿Qué dice más? Suma. ¿De dónde sacan división? No, tienen que ver el signo. El signo, claro, hijos. Tenemos que observar el signo. Eso es porque no está mucho claro. Ya está. Entonces. Primero resuelvo lo demás. Lo del medio, ¿sí? La multiplicación. Lo demás, ¿qué hago? Copio igual. ¿Ya? Copio igual. Luego vamos a resolver lo demás. A ver. ¿Qué copiaría? En la primera fracción. Chicos, ¿qué copio en la primera fracción? ¿Qué copio aquí? Tres tercios. Tres tercios. Ya. Tres tercios. Tres tercios. Tercios. Más un tercio. No, 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 no. No. ¿Por qué voy a copiar la multiplicación? Tres tercios más diez. Diez quinceados. No. Miren, chicos. Voy a resolver el segundo grupo. ¿A qué es igual esto? ¿Y ahí? Un tercio por cuatro. ¿Y a cuánto es? Ya hemos hecho esto, chicos. Cuatro tercios. Cuatro tercios. Muy bien. Cuatro tercios. Cuatro tercios. ¿Por qué cuatro tercios? Porque uno por cuatro es cuatro. Muy bien. ¿Por qué uno por cuatro es? Cuatro. Cuatro. Ya está. ¿Qué hago con el otro? Con el otro grupo. ¿Qué hago con esto? Cuatro. ¿Lo sumo? ¿Qué hago, chicos? ¿Lo sumo a mí? No, lo voy a copiar. ¿Ya? Lo copio. ¿Qué es lo que pongo entonces? Diez quinceavos. Diez quinceavos. Ya está. Chicos, atentos, por favor. Ya. Ahí sí puedo ya desarrollar. Ya tengo sumas. Miren. ¿Qué se formó? Una fracción heterogénea. Ya. Se formó una fracción heterogénea. Pero aquí hay algo en común. ¿Homogénea? Homogénea. ¿A cuánto es igual eso? Siete tercios. Siete tercios. Muy bien. ¿Por qué siete tercios? Porque tenemos cuatro, siete. Cuatro, siete. Cuatro, siete. Siete tercios. Siete tercios. ¿Más cuánto? Más diez quintos. Más diez quinceavos. Más diez quinceavos. Ya. Pero chicos, esto de acá, ¿lo puedo simplificar? Sí. Ya. ¿Cuánto sería tercia? Quinta. Vamos a sacarle quinta. Porque no tiene mitad. Diez tiene mitad, pero quince no tiene mitad. Pero quince sí tiene tercia. Diez no tiene tercia. Tiene tercia. Recuerda que tengo que sacar tanto el numerador como el denominador. ¿Cuánto es quinta de diez? Cinco. Cinco por cinco es diez. Dos. 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 Ya está. ¿Cuánto es quinta de quince? Tres. 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 Entonces, ¿cuánto me queda? Dos tercios. Dos tercios. Dos tercios. Genial. Ya salió la operación. Me queda dos tercios. ¿Y qué se forma nuevamente? Suma. Una fracción homogénea. Una fracción homogénea. Claro que es una suma. Ese signo no va a cambiar. Pero se forma una fracción homogénea. Aquí tengo tres y tres. Entonces son homogéneos. ¿Y cuánto es siete más dos? Nueve. 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 ¿Qué sería? Nueve. Diez y nueve tercios. Ya. ¿Y eso podemos simplificarlo? Sí. Sí. ¿A qué se lleva? No, no, no. Claro que sí se puede, hijitos. No, no. ¿Cuánto es nueve entre tres? No tiene necesidad. Tres. 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 ¿Por qué tres? Porque tres por tres es nueve. Muy bien. ¿Por qué tres? Porque tres por tres es nueve. ¿Cuánto sería mi resultado entonces? Tres. Tres. Vamos a hacerlo nuevamente, ¿ya? A ver, ustedes solitos. ¿Qué hacía cuando se presenta una operación combinada? Ahí tengo una suma, una multiplicación y otra vez suma. ¿Qué hacía? Multiplicación primero. Ya está. Primero la multiplicación. ¿Ya? Aquí no puedo hacer nada porque dice más. Aquí hay un grupo. Aquí, ¿qué hago? Primero esto. Pero, ojo, que no tengo que dejar y no tengo que olvidarme la otra facción. ¿Sí? ¿Qué hago primero? La multiplicación. La multiplicación. Ya está. ¿Y lo resto qué se hace? ¿Qué se hace lo resto, hijitos? Suma. Suma. ¿Qué hago lo resto cuando yo hago mi multiplicación? No, lo voy a copiar como está. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo voy a copiar como está. Entonces, pongo aquí tres tercios. Ya está. Tres tercios. Más. Cuatro tercios. Muy bien. Un tercio por cuatro. ¿Cuánto es un tercio por cuatro? Del segundo grupo. Cuatro tercios. ¿Por qué uno por cuatro es cuatro? ¿Qué más? Más diez quinceavos. Más diez quinceavos. Más quinceavos. Cuatro tercios. Más diez quinceavos. Más diez quinceavos. ¿Qué hacía después? Lo sumo. Lo sumamos. Lo sumamos. Lo simplifico. Lo simplifico. Ya, ¿puedo simplificarlo acá? Diecisiete. La quinta. La quinta de diez. La quinta. Les sacamos quinta. Quinta de diez. ¿Cuánto era? Dos. 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 Ya está. Y quinta de? Tres. 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 Dos tercios. Tres. Tres. Ya está. Ajá. Ahora, ¿qué se formó? Mira, acá lo puedo hacer de frente. Ya no voy a copiarlo. Mira aquí. Tres. Eugenia. Más cuatro. Y más dos. ¿Cuánto es? Tres. Tres. Siete tercios. Ahí se ve. Tres. Tercios. Siete tercios. Siete tercios. En total, siete tercios. Más dos tercios. Ya, ¿cuánto es dos tercios, pues, hijito? Yo no lo voy a hacer por partes. ¿Cuánto es siete más dos? Nueve. Nueve. Nueve tercios. Ya está. Y nueve tercios, ¿a qué es igual? Tres. Igual a? Tres. Igual a tres. Igual a tres. Igual a tres. Igual a tres. ¿Por qué? Porque nueve entre tres es tres. ¿Ya, hijitos? ¿Está bien? Sí, mis. Está bien. ¿Y lo hacemos con el color rojo también, como es la respuesta? No necesariamente. Ya. A ver, ustedes háganlo solitos. Y me avisan. Si salió igual. Sí. Y ya terminé. Ya está. A ver, hijos, vamos aquí. Dice ocho tercios por cinco cuartos. Por. Y aquí en el paréntesis hay una operación. ¿Qué dice? Tres doceavos y tres cuartos. ¿Qué hago primero ahí? Lo sumo tres más tres. Lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis. Hacemos un último. Lo copiamos. Ya. Lo copiamos. Lo copiamos. O ya puedo efectuarlo también. Igual va a ser. Ya lo puedo. Lo efectuó. ¿Ya? A ver, vamos aquí. ¿Cuánto es ocho por cinco? Cuarenta. Cuarenta. Ya está. Cuarenta. Muy bien. Cuarenta. 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 ¿Cuánto es tres por cuatro? Doce. 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 Aquí pongo por. Y voy a hacer mi paréntesis. ¿Ya? Voy a realizar mi, la operación que está en el paréntesis. Chicos, miren aquí. ¿Puedo hacer una multiplicación en aspa? Sí. Pero miren lo que es más fácil. Miren, siempre van a tratar de simplificar, hijitos. ¿Ya? Mira aquí. ¿Cuánto es tercia de tres? Uno. 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 Tercia de tres, uno. Uno. ¿Y cuánto es tercia de doce? Cuatro. Seis. Cuatro. Luis, cuatro. 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 Tres. Cuatro. ¿Ya está? Ya. Entonces, ¿cuánto me sale del paréntesis? ¿Qué son? Primero, ¿qué forman el paréntesis? A ver. Si se han dado cuatro. Un cuarto. Un cuarto. No, ya sé que es un cuarto, pero ¿qué se formó? Mira aquí. Tengo denominador cuatro. ¿Homogénea? Denominador cuatro. Homogénea, mis. Homogénea. Y si son homogéneas, ¿qué hago? Multiplicar. Humogéneas, directamente. Humogéneas, directamente. Ya no hago más nada, chicos. Ya no hago nada. No. Ya no hago nada. Tres, cuatro sobre cuatro. Sí, mis. Que ya no haces nada ya. Cuatro sobre cuatro, mis. Muy bien. Sería cuatro entre cuatro. Cuatro entre cuatro. A ver, voy a ponerlo ya. Cuatro sobre cuatro, mis. Sí, sí, sí. Cuatro. Cuatro cuartos, mejor dicho. ¿Qué? Cuarenta. Cinco por ocho, cuarenta. Dos paréntesis. A ver, aquí voy a poner estrellita para saber de qué, de dónde sale eso, ¿ya? Eso de nuevo. Ajá. Y acá voy a poner un check para saber qué sale de ahí. Ya está. Mis, ¿ponemos una rellita en cuatro cuartos? Claro. ¿Qué hago ahí? Efectúo, multiplico, sumo, saco del paréntesis. Mis, cuando es cuatro entre cuatro siempre será. Tenemos que sacar de paréntesis. Ajá. ¿Alguien ya se dio cuenta? Tenemos que sacar de paréntesis. Sí. Muy bien. Dame, es José Ángel. Muy bien, sí. José, miren lo que me dice José. Que cuando yo tengo cuatro cuartos, ¿a qué va a ser esto igual? Igual a uno. Igual a uno. Igual a uno, mis. Recuerden, números iguales siempre va a ser uno. Uno. Ya está. Mira, entonces ya no me preocupo por esto. ¿Qué hago aquí en cuarenta doceavos? Mitad. Mitad, ya. Perfecto, Fiorella. Fiorella, muy bien. ¿Qué hago? Le saco mitad. Veinte, mis. Veinte. Veinte y seis. Veintiséis. 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 Veinte y seis. ¿Qué hago? ¿Qué hago más? Sigo sacándole, ¿verdad? ¿Cómo no? De seis es tres. De seis es tres. De veintis diez. De veintis diez. De veintis diez. De veintis diez. Y aquí tres. Perfecto. Tres. Ya está. Ahora sí voy a colocar lo que me ha sobrado, ¿ya? Ahora sí voy a colocar lo que me ha sobrado. Diez tercios, mis. Para mí es once, simplificando porque los dos tienen tercio. A ver, dime, hijito, tercio de diez. ¿Cuánto es tercio de diez? No tiene. No tiene. No. Sabemos que tenemos que sacar cuando ambos tienen. ¿Cuánto me salía de cuatro y cuatro? Uno. 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 Ya está. A ver, si alguien ya se dio cuenta cuánto es mi resultado. Once sobre tres, mis. Once. Sobre tres. Un sobre tres. Diez tercios. Once tercios. ¿Por qué va a ser once tercios? Un tercio. ¿Por qué un tercio? A ver, observen bien. ¿Por qué multiplica? Vamos a hacer igual, mis. Diez tercios, mis. Claro, diez tercios. Porque si yo multiplico a una fracción por uno, no cambia nada. Es diez tercios. Diez por uno, diez. Sí, es lo que yo estaba diciendo. Ya, gracias, hijo. Entonces, ¿cuánto quedó? Diez. Diez tercios. Ya está, diez tercios. La respuesta es diez tercios. Ajá. Siempre tengo que tratar de simplificar, ¿verdad? No. Terminé. Bien, chicos. A ver, el ejercicio cuatro ya está desarrollado, pero aún así lo voy a explicar para que quede claro. Miren, chicos. Dice aquí, once quintos por un medio menos un quinto por seis cuartos. Ya. ¿Qué han hecho primero aquí? Han agrupado, ¿verdad? Las dos multiplicaciones. ¿Sí? A ver, once por uno, once. Cinco por dos, diez. Uno por seis, seis. Y cinco por cuatro, veinte. Hasta ahí creo que todo está claro. Bajo el signo menos aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué han hecho después? Ajá. Aquí han hecho una multiplicación o han sacado mínimo como un múltiplo, que es veinte. Y han hecho lo siguiente. Miren, ¿ah? Veinte entre dos, diez. Por dos, veintidós. Por eso aquí está veintidós. ¿Ya? Aquí no puedo dividir. Por ejemplo, veinte entre veinte, uno. Por seis, seis. Aquí ya no cambia nada. ¿Qué más han hecho aquí? Veintidós menos seis. Dieciséis. Dieciséis veinteavos. Y lo que dice mi compañero. La respuesta. ¿Qué le faltó de la respuesta? La cuarta. Sacarle cuarta. Simplificarle, ¿verdad? Entonces, cuarta de dieciséis, cuatro. Cuarta de veinte, cinco. ¿Cuánto debe ser mi respuesta? Cuatro quintos. Cuatro quintos. Cuatro quintos, ¿ya? En los exámenes, chicos, siempre les voy a poner respuestas simplificadas, ¿ya? Me hizo una pregunta. ¿Eso lo que usted todavía, lo que usted ha puesto, vamos a poner cuatro quintos? Sí. ¿En quién? Y ya está. Alexander, ¿está claro por qué salió veintidós sobre veinte? ¿Sí? Sí. Sí, mí. O también pudieron aquí simplificarlo, que sería más rápido, ¿no? Mira aquí. Si yo simplifico mitad de seis, tres. Mitad de diez. Mitad de veinte, diez. También pudieron haber hecho eso. Once menos. Once menos tres, ocho. Sí, se puede haber simplificado también ahí. Sí. Ya está. Y el número... Ya, vamos al otro ejercicio. Vamos al ejercicio cinco, ¿ya? ¿Qué dice en el ejercicio cinco? A ver, voy a ponerlo un poquito más grande. Ya está. ¿Qué dice en el ejercicio cinco, hijitos? ¿Qué hago primero? De los paréntesis, mis. Ya, y las otras multiplicaciones lo voy efectuando, ¿sí? Sí. Vamos aquí, hijitos. A ver. Aquí va a salir un grupo, otro grupo y otro grupo. Vamos a trabajarlo así, ¿ya? ¿Cuánto es nueve por tres? Veintisiete. Veintisiete. Veintisiete, ya. Veintisiete sobre cuánto? Tres por dos. Seis. Seis. Ya está. Veintisiete por tres. Veintisiete sextos. Ya está. A ver, voy poniendo mi signo. Por. ¿Sí? Y resuelvo el segundo grupo. Ya, ok. Lo voy a poner con paréntesis. ¿Sí? Lo voy a poner con paréntesis. Para saber cuánto me va a salir ahí. ¿Cuánto me sale? No, 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 no. Chicos, recuerden que cuando es multiplicación, es suma con fracciones heterogéneas, no puedo sumar uno más uno, ¿no? Jamás. ¿Qué hacía? Es un séptimo. Un séptimo. No, no, recuerden que así aquí, cuando son fracciones heterogéneas, ¿no multiplicaba en aspa? Seis. Sí, mi siempre se multiplicaba con aspa. Ya, entonces, ¿cuántos? Y aquí. Tres por cuatro. Tres por cuatro. Tres por uno. No, tres por cuatro primero, para saber mi denominador. Tres por uno es doce. Tres por uno es doce. Tres por cuatro, doce. Tres por cuatro, doce. Ya está. Tres por cuatro, doce. Tres por uno. Tres por uno. Tres por uno es cuatro. Y cuatro por uno es cuatro. Y cuatro por uno. Cuánto es tres más cuatro? Siete. Tres más cuatro es siete. Entonces, ahí soy siete doceavos. Ya está. Ahora, ¿qué sigue? Más. Más. Excelente. Más. ¿Qué pongo? Dos por uno. Dos por uno. Miren, miren, miren. Pero aquí, adiós. 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 Porque dos medios es uno. Y uno por un sexto, ¿cuánto va a ser? Un sexto. Va a seguir siendo un sexto. ¿Sí? Ya. ¿Qué resuelvo primero? ¿Qué resuelvo primero? El paréntesis. Lo que está entre paréntesis. Pero aquí solamente le voy a sacar del paréntesis, ¿sí? Pero aquí ya puedo simplificar, ¿sí? Sí. Veintisiete y seis, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen los dos? ¿La sexta? Sexta. Sexta. Tercia. 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 ¿Cuánto es tercia de veintisiete? Nueve. 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 Tercia de seis. Tres. Dos. 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 Tercia de seis. Dos. Ya está. Entonces, ahora sí puedo sacar del paréntesis, ¿ya? Ahí siete y doce no tienen nada en común. Simplemente lo copio. ¿Qué pongo aquí? Nueve medios. Medios. Nueve medios. Por siete doceavos. Sí. Sí. Siete doceavos. ¿Más qué? Más un sexto. Un sexto. Eso no cambia. Eso no cambia, chicos, ¿ah? Más un sexto. Ya está. Ya está, hijitos. ¿Qué hago aquí? Multiplico. Multiplico. ¿Cuánto es siete por nueve? ¿Cuánto es siete por nueve? Hace igual. ¿Siete por nueve? ¡Veintitrés! ¡Sesenta y tres! Doce por dos. ¡Veinticuatro! 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 Más un sexto. Un sexto. Esto no cambia. Ya está. ¿Qué más hago? Al un sexto le multiplico por cuatro. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se vuelva una fracción equivalente y pueda simplificar, pueda efectuarlo. ¿Pero qué les parece si a sesenta y tres y a veinticuatro les puedo sacar algo? ¡Simplificado! Ya, vamos a simplificar. Ya, voy a simplificar. ¿Qué le puedo sacar? ¿Mitad? ¡Tercia! ¡Tercia! ¡Claro que no puedo sacarle mitad! ¡Sesenta y tres no tienen mitad! ¿Cuánto es tercia de sesenta y tres? ¡Veintiuno! 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 La tercia de veinticuatro es ocho. ¡Ocho! Ya está. Ahora queda un poco más corto mi fracción. Entonces voy a poner igual. ¿Igual a qué? ¿Cuál fue la qué? Veintiún octavos. Veintiún octavos. Más. Veintiún octavos más. ¡Un sexto! ¡Un sexto! ¡Un sexto! Ya está. ¡Un sexto igual! Ya, ahora sí. Esto sí está fácil, chicos. ¿Qué hago? Ahí. ¡Un sexto! ¿Está en ASPA? ¡Un sexto! ¡No! ¡Un sexto! ¡Veintidós! 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 ¡Ocho! ¡Veintidós! A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, yo no puedo decir que va a ser veintidós catorceavos. ¡No! Sabemos que cuando son fracciones heterogéneas, multiplico en aspa, acabo de explicarlo aquí ya aquí lo estoy explicando, mira entonces ¿cuánto es 8 por 6? o 6 por 8, que es lo mismo 48 48, ya está 48 al costado voy a sumarlo, ya 21 por 6, a ver 6 por 1 6 por 1 2 por 6 2 por 6 12 126 más ¿cuánto es 8 por 1? 8 por 1, 8 8, claro, ¿cuánto es 126 más 8? 134 134 134 134 ya está ¿le puedo sacar algo a esos números? no ¿por qué si 34 y 48 tienen mitad? ¿te puedes sacar cuando yo tengo que verifico que los últimos dígitos sean pares? 4 y 8 son pares entonces mitad de 48 mitad de 48 mitad de 4 ¿cuánto es? 24 24 24 24 ya está mitad de 48 24 mitad de 134 mitad de 12 6 mitad de 14 mitad de 14 mitad de 14 7 7 ya está 67 24 ¿tengo algo que hacer ahí? no ya no ya no entonces ¿cuánto me queda? 67 24 ¿ya? chicos a ver voy a volver a explicarles ¿ya? todo miren lo que puedo hacer aquí también ¿cuál es la otra forma? como hace rato veíamos simplificar todo voy a tratar de simplificar todo lo que hay ¿ya? aquí ¿sí? 2 y 2 ¿a qué era igual? a 1 a 1 claro claro 1 voy a poner 1 ya aquí miren ¿ah? adiós 3 entonces de esos 2 solamente me quedaría 9 medios ya está entonces voy aquí voy a colocar todo lo que me queda ¿cuánto me queda aquí en el primer grupo? en el primer grupo ¿cuánto me queda? ya está en el primer grupo me queda 9 medios ¿ya está? más fácil ¿no? ya está 9 medios ya está ahora voy a poner por y resuelvo mi paréntesis que sería mi segundo grupo ya está ¿cómo resolvía esto hijitos? ¿cómo resolvía esto? mira que mis denominadores son diferentes ¿cómo resolvía? multiplico en aspa multiplico en aspa ya algunos le dicen chinito feliz es lo mismo ¿ya? ¿qué hago? multiplico en aspa o chinito feliz entonces ¿cuánto es 4 por 3? 12 12 12 12 ya tengo ahí 12 ¿qué más? 1 por 3 1 por 3 3 3 4 por 1 1 4 4 4 ¿y cuánto es 3 más 4? 3 más 4 4 7 7 7 entonces me queda 7 doceavos ¿sí? del paréntesis ¿viste? ¿puedes hacer una preguntita? sí hijito termino de explicar aquí me queda más entonces más ¿qué me queda del tercer grupo? de todo esto ¿cuánto me queda? un sexto un sexto nada más un sexto nada más ¿verdad? ya no me va a quedar nada porque 1 por 1 1 6 por 1 6 ya no voy a multiplicar ¿qué me queda? solo un sexto así que ponemos más un sexto más un sexto ya está ¿qué tengo aquí? nuevamente otro grupo de fracciones y nuevamente tengo una multiplicación y una suma ¿qué resolvía primero? una multiplicación la multiplicación ya está primero resuelvo la multiplicación pero yo ya aprendí a sacarle mitad tercia lo que hay para trabajar con fracciones pequeñas ¿sí? entonces saco aquí tercia a nueve y tercia a doce ¿ya? ¿cuánto es tercia de nueve? 3 3 porque 3 3 por 3 es nueve ya está tercia de nueve 3 es 3 y tercia de doce 6 3 3 4 porque 3 por 4 es 12 ¿tengo algo más para sacarle chicos? no 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 tengo nada entonces ¿cuánto es 3 por 7? ¿cuánto es 28? ¿cómo? 21 21 21 3 por 7 21 21 ya está 21 tengo ahí ¿cuánto es 2 por 4? 22 8 8 8 ya está más ¿cuánto? un sexto un sexto ya está sexto eso ya no va a cambiar a ver aquí que me falta el signo más ¿puedo sumar 8 más 6? 14 21 más 1 22 y es la técnica de la X ajá el chinito feliz ya está no puedo hacer de frente porque son fracciones homogéneas heterogéneas en las heterogéneas no ya está y aquí igual muy bien vamos a hacer el chinito ¿ya? ¿cuánto es 6 por 8? 6 6 por 48 48 ya está no cambia eso ¿sí? no cambia eso ya aquí le voy a aumentar un paso más entonces ¿cuánto era 21 por 6? 21 por 6 ya hace ratito hemos hecho ¿cuánto era 1 por 6? 226 ¿26 o 100? 163 163 no 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 repitan ¿cuánto es? 126 1 por 6 6 2 por 6 2 por 6 12 12 ya ves 12 ustedes están repitiendo o copiándolo de hace rato no 8 por 1 8 8 8 8 ahora sí sumo ahora sí sumo ¿cuánto es 126 más 8? 134 134 134 134 134 134 ya está 134 sobre sobre 48 48 ahí sí le voy a sacar mitad ya mitad a ver ya hemos aprendido a sacar mitades mitad de 48 y mitad de 134 mitad de 48 24 ya está de 48 24 y de 134 no sería 63 63 63 no 67 67 ajá era 67 24 no tiene más a ver hijitos aquí tengo algo más que hacer sí tengo más para simplificar tercia 24 tiene tercia pero 67 no tiene tercia cuarta no no tiene par sexta no hijito ahí se queda ahí se queda sí hijita ahora sí ya está ahí quedó 12 67 es el mismo resultado simplificando no tengo que simplificar siempre tengo que simplificar sacar la mitad desde todo lo que tiene yo había hecho la primera técnica mis y de sesenta y de 134 que voy a poner ahí 67 claro y del 8 mis del 8 es un rato voy a volver tengo la no pues en la primera técnica mis yo recuerdo que habías puesto 8 mis ahí 34 48 era mitad 48 ya está hijitos miren miren aquí chicos recordemos que cuando yo trabajo multiplicación y división de fracciones ¿qué hacía? ya miren cuando yo tenía una multiplicación trabajaba en forma horizontal y cuando yo tenía una división trabajaba en X miren acá miren voy a poner ejemplos ya hijos a ver voy a poner 5 tercios por a ver por 2 séptimos por ejemplo así ¿qué hacía cuando yo tenía esto hijos? técnica de las pitas no 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 si aquí dice por si ahí decía por ¿qué hago? ¿qué hago chicos? atiendan atiendan por favor no se distraigan con nada ¿qué hacía? multiplicar ya multiplico ¿cómo multiplico? ¿en aspa o de frente? de frente de frente en multiplicación es en forma horizontal entonces ¿cuánto es 5 por 2? 10 10 Andy me pides que te explique y no estás en clase no lo sé 3 por 7 21 21 ya está 21 ya miren lo que estoy haciendo chicos estoy multiplicando en forma horizontal de frente ¿ya? ¿y qué sucede hijos? a ver voy a copiar el mismo número ¿ya? voy a copiar el mismo número 5 tercios y voy a poner aquí entre 2 séptimos ¿ya? miren lo que voy a hacer a ver cuando yo tenía multiplicaciones en forma horizontal y cuando tengo aquí una división lo que voy a hacer es multiplicar también pero en forma de aspa ¿sí? ¿cuánto es 5 por 7? 5 por 7 35 35 ya está ¿cuánto es 3 por 2? 6 ¿cuánto es 3 por 2? 6 ya 3 por 2 6 ya está entonces el procedimiento es el siguiente si yo tengo multiplicación ¿qué hago? efectúo en forma horizontal y si tengo división ¿qué hacía? en aspa ¿sí? ¿sí chicos? ¿está bien? sí aquí he puesto del mismo color miren 5 por 7 la flechita roja indica el resultado rojo 5 por 7 35 3 por 2 6 ¿ya? ya teniendo esta aclaración vamos al ejercicio de la flechita ya está en la A me dice 2 tercios entre no sé el otro numerador y de denominadores 5 ¿qué hago? se invierte multiplico en ASPA ASPA ya está ya miren chicos entonces ¿quién multiplico primero a 3 o a 5 a 3 a 3 o a 5 no no es a 3 ¿quién se presenta primero? a 5 a 5 no 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 chicos ¿quién se presenta primero? este 2 o el 3 el 2 el 2 claro no puedo multiplicar en desorden miren miren hijos pongan atención 2 por 5 ¿cuánto es? 10 2 por 5 10 ya está 2 por 5 10 ahora ¿quién multiplico? 3 por 3 por 3 por algún número que me tiene que dar 21 21 3 por 7 por 7 por 7 por 7 entonces aquí seré 7 7 ya ya está a ver pregunto ¿cómo resuelvo esa división? 2 entre 5 a ver Astrid ¿cómo resuelvo esa operación? ¿cómo resuelvo? Jorge ¿cómo resuelvo? Benjamín ¿cómo resuelvo? ¿cómo resuelvo? ¿qué hago? ahí es 5 2 por 2 empezamos aquí arriba y hacemos una línea recta hacia abajo y ahora junto aquí hacemos otra línea recta hacia derecha bien Antonella ¿cómo resuelvo? Sebastián Sebastián Fiorella ¿qué hacía hijita? yo mis 3 por 5 igual me da 21 ¿no? no 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 ¿qué hacía? 2 por 5 10 ya está ajá 2 por 5 10 aquí multiplico en ASPA hemos puesto una flechita chicos necesito 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 un número para que que multiplique 3 por algo te dé 21 y 3 por 7 es 21 muy bien muy bien y los demás ¿qué pasó? no están atentos están mirando otras cosas hijitos por favor yo quería responder 2 por 5 10 correcto 3 por 7 21 copian estas flechitas para saber de dónde salen los números ¿ya? copian estas flechitas mira estoy poniendo con el color azul 3 por 7 21 2 por 5 de color rojo ¿cuánto sale? 10 ¿sí? ya está a ver en la otra pregunta en la B en la B dice multiplicación ¿cómo resolvía la multiplicación? la forma de las pita no de frente de frente Andy pon atención a la clase lo acabo de explicar hace rato en la reunión entonces multiplico en forma horizontal ¿ya? en forma horizontal entonces ¿cuánto es 11 por 11? 22 22 22 22 ¿siento qué? 12 122 121 121 ¿ya? multiplicación por 11 11 por 11 ¿y el otro es? y el otro ¿cuánto es? 8 por 12 es 69 9.000 9 8 por cuánto es 96 a ver 8 por 8 8 12 12 12 12 12 puedes hacerle 9 8 por 12 96 igual miren la flechita ¿ya? ¿cómo va? en forma horizontal aquí en la división también se puede hacer en forma invertida va a salir igualito ¿sí? o hago la multiplicación en astro es más práctico ¿ya? a ver es una cosa es una cosa es una cosa mucho esto por favor ya vamos al ejercicio C y D ¿qué dice aquí? ¿qué signo está? lo primero que tengo que hacer es que fijarme ¿qué signo es? multiplicación ya ¿y cuándo es multiplicación? ¿qué hacía? de frente de frente muy bien muy bien ya está ahora sí está claro ¿no? en forma ya está ahora sí multiplicación ya estamos en la C ya está ahora 7 ¿por cuánto es? 42 7 por 6 muy bien 7 por 6 ya está 7 por 6 42 2 ahora 15 ¿por cuánto será? 45 por 5 entonces por 3 por 3 por 3 muy bien 15 por 3 por 5 45 ¿por qué? porque mira 3 por 5 15 pongo el 5 llevo 1 3 por 1 3 cuando el número primero es la respuesta 6 y 3 ya está y en el ejercicio D ahí dice entre ¿cómo resuelvo? en ASPA en ASPA hemos dicho que cuando tengo una división voy a resolver así como una tipo X en ASPA ya está muy facilito a ver primero aquí el numerador 4 por ¿cuánto serán 36? 9 9 4 por 9 entonces pongo aquí 9 ya 4 por 9 ya está o 9 por 4 36 correcto hasta ahí ahora 85 la multiplicación en ASPA cuando se inventó es mejor para desarrollar fracciones división de fracciones ya está vamos acá ahora sí 85 entre 5 uy es un número un poquito grande ya pero yo sé que 12 por 5 es 60 12 por 5 es 60 13 por 5 es 65 14 por 5 es 70 15 por 5 es 75 16 por 5 es 80 y 17 por 5 es 85 así ya más fácil ya está ¿cuántos soy entonces? 9 17 entre 5 cuartos es igual a 36 85 copien con colores chicos para que se den cuenta cómo estoy resolviendo así como está el ejemplo ¿ya? bien dicho ya está viejitos a ver vamos al ejercicio 7 7 a ¿qué dice? 18 24 agos más 15 24 agos ¿qué son? ¿qué fracciones son? homogéneas homogéneas y cuando tengo fracciones homogéneas ¿qué hacía? me copio igual copio el mismo denominador correcto muy bien ¿qué pongo aquí entonces? 24 o 18 o 15 24 24 24 24 nominadas homogéneas ajá ¿y qué hago con los numeradores? sumo ahí me dice suma Margarita ok voy a sumar 18 más 15 es 33 33 3 1 más 1 es 20 3 2 más 5 es 13 no primero se suma 8 8 más 5 3 ya está bien lo que hice sí muy bien ponte un check o si no un corazoncito yo también pero yo también mismo muy bien chicos ¿ya? siempre tienen que tratar de hacer ustedes solos los que ya saben los que ya se les ha explicado solos y comparan respuestas nada más pero aquí me falta algo ¿qué tengo que hacer? la multiplicación no, 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 no ¿dónde hay multiplicación para hacer multiplicación? ¿qué hago? tercia 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 correcto tercia ¿cuánto es tercia de 33? tercia de 33 ¿cuánto? 11 y tercia de 24 8 ¿cuánto quedó entonces? 11 8 octavos no 11 octavos ya está 11 octavos ¿sí? siempre voy a tratar de que mis fracciones sean simplificadas ya está ahora vamos a la B la 8 ya lo hice espero que hagan a ver en la B en la B hijitos casi en la B mira todos son 9 ahí sumamos 25 más 3 más 8 y lo ponemos es que sumar eso no es sumar y en el denominador en el denominador mis en la B a mí me ha salido 35 novenos 35 novenos no ¿cuánto sale el denominador? en el denominador ¿cuánto sale esta suma? 36 35 novenos no pueden ser 35 sumen bien un poquito a mí me salen 36 90 36 novenos muy bien va a salir un número entero novena va a salir igual a qué igual a 4 bueno 4 está muy bien muy bien ¿puedes poner el número desde arriba? ¿cómo vamos al de ahí? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿cómo estamos acá, chicas? gracias a ver por decir vamos desde Ucaín 21 novenos a ver vamos a la C vamos a la C hijitos mira ¿cómo vamos ¿cómo vamos ? 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 en la C en la C ¿qué facilito? ¡uy! ahí está súper fácil más fácil que el otro ¿cuánto es mi denominador? 15 está fácil y está 21 es 7 tercios mis arriba es 21 ¿qué fácil? 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 ¿qué hago? ¿qué hago si tengo aquí para sacarle? tengo tercia tengo tercia tercia de 21 ¿cuánto es? 7 7 y del 9 es 3 3 3 3 3 entonces me queda el ojo 7 7 7 7 7 7 7 7 ya ya a ver a ver a ver a ver por favor por favor no es momento ya está vamos al otro ejercicio Ya está Vamos chicos a ver aquí Dice que En la 9 Ah, en la 8, todavía falta la 8 ¿No? Falta la 8 Ya, vamos a la 8 Pero esto también está súper fácil ¿Cuánto es 9 menos, 19 menos 11? 9 8 No puede ser 9 8 Porque 11 13 Ya, 8 13 Correcto A ver acá Ya está Aquí, el denominador ¿Cuánto sale? 25 El denominador no cambia, ya está 25 Y restamos 30 menos 23 Mi sale 0 No Me sale 4 30 menos 23 Me sale Me sale 13 13 No, 30 menos 23 es 7 Menos 3 es 4 4 sale 4, 25 4, 25 Ya está Aquí 27 Menos 18 9 9 9 9 ¿Qué? 14 Mi denominador no cambia Y aquí voy a poner Así pasamos a la 9 de mis Y ya está Espérense Espera Espera Porfa Ahorita voy a poner Voy a poner Voy a poner los resultados En los 36 novenos Y en la AMIS es 11 octavos En los 36 24 Y en los 3 3 octavos Y ya está Aquí me salía igual a 4 Y aquí 7 7 tercios Ya está Mis El de la 8 es De la 8 la A es 8 tercios Treceavos Hijo Treceavos Aquí espero un minuto Para empezar Ya hijitos Dice aquí Resuelve las operaciones Con fracciones Y colorea Sus resultados ¿Está bien? 8 quintos Más 3 séptimos ¿Qué hago? ¿Qué hacía aquí? Multiplicación Suma Resta ¿Qué hacía? Mis denominadores Son diferentes Primero tengo que fijarme En los denominadores Aquí es Quinto Y aquí es Séptimos Multiplico 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 Ya Si mis denominadores Son diferentes Estoy frente a una fracción Heterogénea ¿Y qué tengo que hacer? Multiplicar Los denominadores 5 por 7 ¿Cuánto es? 5 por 7 Es 35 35 Correcto Señores 35 Ya está ¿Puede ser 12? No No ¿Puede ser 71? 5 por 7 Sí ¿Sí? A ver 5 por 7 Es 71 No No Imposible Ya me están diciendo Que es 5 por 7 35 Hijitos Ya está Ahora aquí Vamos a multiplicar En aspa ¿Ya? 8 por 7 ¿Cuánto es? Voy poniendo al costado Yo ya mejor 8 por 7 ¿Cuánto es? O 7 por 8 56 ¿Cuánto? 56 56 56 56 Más 5 por 3 ¿Cuánto es 5 por 3? 5 por 3 15 15 15 Ya está Correcto Entonces me quedaría 15 A ver ¿Cuánto sale esa suma? Sumamos 56 más 15 31 Ajá 71 35 Correcto Sí 71 35 Ajá Ya está Ahí voy a poner El de estos pollicitos Para saber Cómo sale ¿Ya? Si no Ya está ¿Y de qué color Lo voy a pintar? De rojo De Rosado 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 Ya está Entonces voy a pintar de rosado Rosado A ver Aunque era casi obvio la respuesta ¿No? Pero ya hemos hecho el procedimiento Ya está Ahora en el otro ejercicio También tengo fracciones homogéneas Vamos a desarrollar ¿Ya? ¿Cuánto es 7 por 9? 7 por 9 ¿Cuánto es hijos? 63 63 Ya está ¿Qué más? ¿Cuánto es 13 por 9? 12 por 9 ¿Cuánto es 108? 13 por 9 108 más 9 7 A ver Multiplicamos 3 por 7 ¿Cuánto es? No Perdón 3 por 9 3 por 9 3 por 9 Es 27 27 Llévalos Ya 3 por 1 3 por 1 3 Más 2 ¿Qué has llevado? 5 5 No 3 por Espérate Estoy aquí mal 1 por 9 Es 9 Más 2 ¿Qué has llevado? 11 11 Ya está Entonces soy 117 Ya me estaba confundiendo con el 3 Menos Dice aquí Dice aquí Y multiplico 7 por 1 7 por 1 ¿Cuánto es? Chicos 7 por 1 7 7 7 ¿Cuánto sale en la resta? 117 menos 7 ¿Cuánto sale? 110 110 110 63 avos Genial 10 A 2 而已 Aquí creo que se han comido las respuestas Mis No me dice 63 y 110 ¿No? Aquí vamos a completar ¿Ya? Aquí vamos a completar hijitos En la B, voy a poner aquí 110. Y eso lo pintamos de celestito. ¿Y esto lo pintamos de qué? Celestito. Es celeste. ¿Celeste o lila? Parece un lila, creo. No tengo lila. Ya, entonces pintamos. Es un celeste. Celeste un poco oscuro. Con un poco de azul. En el otro yo lo estoy pintando de rojo. Ya, está bien. No, mis, es azul. ¡Mira, es tu orquesta! Es este... Celeste con un poco de azul. El profesor nos había enseñado de los colores de dibujo. Sí. No lila. Mis, ya tengo ese color. Ya, muy bien. Ya, hijitos. Aquí, de frente. Vamos al otro ejercicio. ¿Cuánto es 7 por 8? 7 por 8. 56. 56. 7 por 8. 7 por 8, 56. 1 por 8. 8. 8. 1 por 7. 7. 7. 7 por 8 era 56. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es 8 más 7? 15. 15. 15. 56. 56. Muy bien. 15. 56. Ah, vos. Ya está. Correcto. Correcto, jóvenes. ¿Cuál será mi respuesta, entonces? ¿A quién le voy a pintar? A 15. 56. ¿A vos? El último, ¿no? ¿De color? ¿Melón? Es amarillo. Bueno. Yo le voy a pintar un amarillo mezclado con un naranja claro que tengo. Ya está. Ya, hijitos, espero aquí, ¿ya? Ya, ya, hijitos. En la pregunta 10 dice, observa las figuras en cada recuadro y escribe la fracción que representa las partes coloreadas. Súmalas. Observa el ejemplo. Aquí un tercio más un tercio más un tercio. ¿Cuánto es? Tres tercios. Y esto es igual a uno. Ya está simplificado. Perfecto. Vamos al ejercicio B. ¿Ya? ¿Qué me dice en el ejercicio B, hijitos? A ver, la primera fracción, ¿a qué es? ¿Qué fracción es? ¿Cuántos representan? Dos cuartos. Muy bien. Aquí pondré. ¿Ya? Dos cuartos. Dos cuartos. Cuartos. Esa fracción, la segunda fracción. Más. Un cuarto. Un cuarto. Tres. Un cuarto. Un cuarto. ¿Cuántos cuartos tengo? Dos más uno más uno. Dos cuartos más un cuarto. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Tomen bien. ¿Cómo va a ser tres? Hay cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Tres cuartos es cuatro, mis. El denominador es cuatro. Cuatro cuartos. Y cuatro cuartos, ¿a qué es igual? ¿Igual a qué, hijitos? A uno. A uno. A uno. ¿Qué es igual, mis? Ya tenemos que responder eso todos. Ya sabemos eso. Cuando mi numerador y mi denominador son iguales, mi respuesta va a ser uno. Uno. Igual cuando era cinco. 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 Respuesta. Muy bien. Tres cinco. Quinto. La respuesta va a ser uno. Exacto. Ya dijiste. Bueno, si tiene que hacer dos. En el siguiente. Si quieres ser una palabra. Dos. Dos. Dos quintos. Genial, dos quintos. Dos quintos. Y ahí también es dos quintos. Y al otro lado. Lo último es un quinto. Ya está. Dos quintos. Dos quintos. Cinco quintos. Cinco quintos. Es igual a uno. quinto, es igual a uno. Muy bien, dos quintos y aquí un quinto. Un quinto. Muy bien, Andy ya lo dijo. ¿Cuánto es? Es igual a cinco quintos igual a uno. Cinco quintos igual a uno. ¿Uno? ¿Igual a quién? ¡Aún, misa! ¡Uno, misa, un! ¡Aún, aún, aún, aún! ¡Qué facilito, no? Súper fácil está esto. Mis, mirada, estaba apagada. Mis, me voy a poner una cosa. Esa es la primera. En la primera es ejemplo, hijita, está desarrollando. una cosa visitó existen operaciones que utilizan el término multiplicar para restar o sea que si tienes un número grande en vez de restaurarlo con otro número grande con la operación podría hacerse que vamos a sacar chicos cuánto es 2 que dos octavos dos octavos mis dos 1 1 1 octavo y aquí 3 octavos no bien cuánto es eso ocho octavos 8 octavos igual a 1 porque no puede ser igual a que a 1 es igual a 1 muy bien ya ves que es fácil que vas litros súper fácil en el ejercicio 11 chicos dice cuatro novenos y un noveno cuánto sería mi resultado 5 novenos y con novenos porque porque es una fracción omo entonces aquí dice 5 18 vamos a tener que borrar esto hay otro de 5 quintos y poner que 99 para que eso sea mi respuesta ya entonces aquí voy a poner cambiamos hijitos por favor y se le dio como un poquito borroso nomás y luego voy a pintar de rojitos entonces aquí 5 novenos y voy a marcar mi respuesta ya está en el ejercicio b en el ejercicio b en el ejercicio b multiplico 2 por 8 cuánto es 2 por 8 16 16 16 16 19 19 entonces cuántos hoy 19 19 19 19 octavos 19 octavos 19 octavos 19 octavos 19 octavos 25 15 8 8 8 8 9 9 entonces cuánto soy 9 30 A ver, vamos aquí, ¿ya? Se desactiven su audio, mis. Dos más tres. Hicita, te quería decir algo, ¿me podrías explicar la B, mi hijito? Termino y vuelvo, ¿ya? Dos más tres. Cinco. Cinco más cuatro. Nueve. Nueve, nueve, nueve quintos o nueve quintos. Nueve quintos, nueve quintos, nueve quintos, nueve quintos, nueve quintos, nueve quintos, ya está. Aquí, igualito, voy a hacer lo mismo. Once, veintidós, no, no, el denominador común aquí es doce, entonces voy a hacer doce, ¿ya? Dice que la D, que estaba bien. Ya está. Dieciocho. 18, 12, 11, 12, 12, 12 entre 4, 12 entre 4, 3, 3, 18, 12, 9. Es nueve. Ya está. Doce entre seis. Dos por uno. Dos por uno. Dos por dos. 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 Más. ¿Cómo se hace mis? Siete. Ya está. ¿Cómo se hace el once? La siete. Ya está. Dieciocho, mis. ¿Cuánto sale esta suma? Dieciocho. Dieciocho, dieciavos. Dieciocho. Dieciocho, doceavos. Wow. Dieciocho. Dieciocho. Mis, los demás creo no están respondiendo. Ya. Vamos aquí. Aquí tengo fracciones homogéneas del tres. Miren aquí. Tres sextos y dos sextos. ¿Cuánto es tres más dos? Tres más dos. Tres más dos. Tres más dos. Tres más cinco. 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 Sextos. Ya está. Muy bien lo que hice. Muy bien.